Oye Jesús, pues este fin de semana fue de verdad terrible para Sara Maldonado. Vamos a poner primero la foto que ella misma publicó, donde la vemos muy mal. Nunca habíamos visto a Sara Maldonado así. Es verdaderamente terrible, la verdad. Es fuerte lo que les vamos a contar. Resulta que ella agarra su Instagram y empieza a publicar una serie de cosas que yo no daba crédito. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito de estos mensajes? Entonces, dice ayuda. Bueno, para empezar, vamos a ir como por mensajes, ¿no? Ayuda. Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila, se cogió a una pool en Tulum. Obvio, quiere proteger su identidad. Cualquier dato se les agradecerá. Obvio, esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Posdata. Yo en casa encerrada por COVID. A ver, vamos por partes. Tiene COVID. Tiene COVID. Le pusieron los cuernos. Dice que es su ex. Ah, es ex. Dice, mi ex. Pues a lo mejor en ese momento ya era su ex, ¿no? Y luego. Por lo que hizo. Pero ¿por qué quiere buscar a la mujer? O sea, ¿cómo por? ¿No? Pues por coraje, ¿no? A golpearla. No, pues ¿cómo? Volvemos al punto machista, ¿no? También que tienen muchas mujeres. Bueno, y luego. A ver, vamos con otro. Dice, él, él dice, se llama Andy. A ver, pool, cuatro letras. Sal y da la cara. Ok. A ver, cada quien, o sea, aquí el asunto está que seguramente es una mujer que se, que se quiso ir con este hombre. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Si no, vamos bien. Y hay más, dice. Hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. Anda, pool. Otra vez contra la mujer. Da la cara. O Juan Sebastián, di quién es. Bueno, para empezar, Juan Sebastián eliminó su cuenta de Instagram. Dijo, yo ya me voy. Esta mujer ya se puso muy loca y yo ya me voy. Ok. Y eliminó su cuenta. Acá está revelando algo muy íntimo de cualquier mujer. Dice que abortó, pero no, pero no aclara si fue un aborto espontáneo o fue un aborto, ¿cómo se llama? Provocado. Provocado. Porque la justificación es que le ofrecieron un pase de coca. No, esto se va poniendo peor. Sí. Ok, aquí ya maneja drogas. Dice que le ofrecieron un pase y rejunta que era, que, que era ketamina. Y pues, ajá, ¿no? Mientras yo encerrada por COVID. Ajá. Ok. Y para que se entienda bien, no sé si lo entendimos, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme. No, ahí ya, ahí ya está diciendo que lo perdió. Fue un, fue, ¿cómo se llama? Espotáneo. Involuntario, claro. Ajá. Dice, me metí al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión. Ok. Ok, y esa parte la entendemos. Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy mal por lo que Juan Sebastián hizo anoche. Cojí, jí, 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 a una chica según el llamado, el llamada Andy. Uy, pues imagínate cuando se podrán llamar Andy. No, no está fácil conseguir. Todas las andreas, ¿no? Pues sí, perdón por descargar, descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable. Ok, eso fue lo primero. Esa fue como la primera tanda de mensajes. Esto se volvió un escándalo. Todas las redes empezaron a retomar. A reproducir, claro. Y luego dijo, ya después, más tranquila, dijo, pido disculpas por mi vulnerabilidad a esta situación. O soy un ser humano y estoy en circunstancias no tan positivas como desearía. Harta del machismo. Por cierto, muchísimas faltas de ortografía. Sabía que estaba muy molesta. Como que estaba escribiendo así rápido, rápido, descargando, ¿no? Harta del machismo y que algo hiciste mal tú como mujer, dice. Juan Sebastián sabrá qué hizo y su filosofía de somos una tribu son mierda. Y me amenazan y tratarán de bloquear con su falsa moral y empatía. Pero Juan Sebastián, que ya me bloquearon, son una mierda. O sea. Ok. Gracias a todos los... Esto ya lo escribió el domingo. Ya más calmada. Ya aún creo. Gracias a todos los que me mandaron mensajes de amor y apoyo. Soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar para seguir adelante. Todo esto fue lo que pasó el fin de semana con Sara Maldonado. Actriz que la hemos visto en... Camellia La Tejana. Novelas de Televisa. En La Reina del Sur, que salía de personaje de lesbiana. Policía, ¿no? A ver, para quien no entiende. Sara Maldonado se agarró el Instagram en sus historias y empezó a publicar que su pareja le había sido infiel. Y que ella quería encarar a la mujer. Pero yo digo, a ver, tienes coronavirus para empezar. No debes salir de tu casa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? ¿Por qué quieres saber quién es? Yo siento que sí perdió los estribos. Sí está en todos sus derechos. Son sus redes sociales. Pero eso no quita. Que la figura pública, pues está manchadísima este fin de semana. Y que verdaderamente vimos a una mujer desequilibrada emocionalmente que necesita ayuda urgente. Yo creo que no es decir desequilibrar. O sea, yo cuando lo vi dije, esta mujer la está pasando súper mal. No sé si por el coronavirus, si les afecte a tal grado. Si es la desesperación, la ansiedad por tener esta enfermedad o los síntomas. O todo junto. O todo junto. A ver, perdí un bebé, le dio coronavirus, la abandonó la pareja, todo se le juntó. Más los síntomas que debe tener. Y dijo, ahí voy a las redes. Y aparte sola, porque si tiene COVID, está sola. Debe estar aislada. Pues ya ves que por ejemplo. Y pasándola muy mal. Arturo Peniche dijo que se está separando de su mujer. Porque la mujer no le perdona que él no haya ido a visitarla cuando tenía COVID. Entonces, quiere decir que el COVID puede separar parejas. Pero yo también creo. A ver, eso es un asunto que yo. O sea, conociendo el historial un poco emocional de Sara. Ya ves que estuvo casada también con Rob Sar y todo. Se ha dicho siempre que tiene un pequeño problema. ¿Cuál? El alcoholismo. Pero tú crees que si está enferma en este momento esté alcoholizada o drogada, como dicen. Yo creo que lo que menos quieres, pues es tomarte tus pastillas para los síntomas, ¿no? Que es lo único que se puede tomar. No, no te puedo decir eso. Dice, cuando estás enojada o tomada, no usen redes, por favor, nos dice Juan Gutiérrez. Las drogas destruyen, es bien sabido, dice Sandy García. Bueno, pero pues hay que darle chance, no tiene COVID. O sea, de que se le juntaron muchas cosas. Eso es clarísimo. O sea, se le derrumbó un poco su mundo. Se le vino encima, ¿no? De su pareja, de la salud, de todo. Perdió un bebé que es durísimo para cualquier mujer y para cualquier persona que ha perdido un bebé. Este, porque también a los papás les afecta, por supuesto. No sabemos si él también, cómo le esté pasando. Él no ha dicho nada. Él borró sus redes sociales y dijo, yo ya me voy de esta cuenta, ¿no? Porque como lo arrobaba y lo arrobaba, dijo, esto se está volviendo un circo. Y efectivamente se volvió un circo. Yo digo que si eso le sirve en su momento, ¿no? Desahogo. Pudo haber hecho algo peor. Pudo haber atentado contra no sé qué. Ya se imaginarán. Si eso le sirvió para conservarse en sus cabales. Pues, pues, lo tenía que hacer, ni modo. Sí, porque a veces traes tanto por dentro. Que no sabes ni a quién. Pues, ahí va. Exacto. Y si no tienes a quién contárselo o con quién sacar todas tus frustraciones, pues, al mundo, ni modo. Uh-huh. O sea, sí, eso es referente a la persona. Pero también aquí nos toca hablar de la figura pública. O sea, la figura pública, ¿qué opinas de eso? Porque al final de cuentas, no está bonito lo que publicó. No, porque se va contra una mujer, porque la llama cuatro letras cualquier cantidad de veces. O sea, públicamente su imagen no fue lo que nos venía acostumbrando. Es decir, sí fue como... Exacto, rompió con la imagen que teníamos de ella. Pero insisto, si eso le sirvió, si le ayudó en su momento, pues, bien. Claro, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y ya como medio pidió disculpas y aceptó que la regó un poco, ¿no? Sí, medio... Yo supongo que a lo mejor también tiene representante y le ha de haber dicho, ¿qué estás haciendo, no? Seguramente sus representantes o sus RPs que seguramente tienen le han de haber jalado las orejas. Ajá. ¿Qué estás haciendo con tu cuenta pública? Porque la cuenta es pública y es tu cuenta no personal. No es... Es Sara Maldonado la actriz que tiene miles de seguidores la que está publicando esto. Somos humanos y ellos también. Ahora sí que como dice Faye, ahora sí que aquí se aplica lo fragmentado, ¿no? ¿Cómo? La media naranja. Pues que tuviera otra cuenta, Sarita. Y ahí que... No sé, o sea, yo lo que creo es que seguramente a sus representantes no les ha de haber gustado lo que pasó este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!